Cuando ya inicia el conteo regresivo para el comienzo del año escolar pautado para el próximo lunes, escuelas de barrios populares de Pedro Grande y Los Alcarrizos en la provincia de Santo Domingo no solo carecen de butacas suficientes, sino de aulas en condiciones para recibir a los estudiantes. Sandy Cuevas nos amplía. Sin importar el cúmulo de carencias como filtraciones en las aulas, insuficiencia de butacas y falta de libros de texto, profesores y directivos garantizan el comienzo del año escolar, aunque insisten en la necesidad de que las autoridades resuelvan los problemas. Tenemos mucho más de un año solicitando ese arreglo de las aulas. Dígase, cuando llueve, llueve adentro. Cae agua dentro de esas cuatro aulas del segundo nivel y está afectando a 345 estudiantes directamente. Las autoridades de la Escuela Básica Francisco de Rosario Sánchez, ubicado en el kilómetro 22 de la autopista Duarte, piden a las autoridades proporcionar el apoyo para que sus 1.300 alumnos tengan clases desde el próximo lunes. Aunque el Centro Educativo Eduardo Brito en el kilómetro 28 de la Duarte ya fue pintado, sus autoridades lamentan que las canchas deportivas necesiten reparaciones y aún esperan la llegada de los libros de texto. A mí me duelen los brazos aquí, de estar sacando agua. Cada vez que llueve aquí, filtra muchísima agua, llueve adentro y escampa afuera. Que eso es chorro, chorro que cae ahí, miren. Los niños, los adultos, los ancianos, que hay bastante en silla de ruedas, no encuentran cómo transitarse de un lado a otro. Situaciones similares viven en la Escuela Mi Bandera del sector La Fe Los Alcarrizos, donde los conserjes aseguran que desde hace tres años han reportado filtraciones en varias de sus aulas, sin que las autoridades las reparen, mientras que las calles aledañas requieren una intervención urgente. Ante las quejas de los directivos por falta de mobiliario, el Ministerio de Educación presentó una convocatoria de urgencia para la adquisición de más de 187.000 butacas. Sandy Cuevas en Noticias S&N. Vamos a seguir con el tema porque el presidente Abinader confesó este lunes sentirse frustrado porque pese a los esfuerzos del gobierno, no ha podido terminar escuelas a mitad de proceso de construcción, iniciar nuevos planteles debido a obstáculos legales y burocráticos, según él. Wilkin de la Cruz nos tiene más. El gobernante indicó en un encuentro a puerta cerrada con periodistas en el Palacio Nacional que el 95% de esas obras recibidas por la actual administración tenían en su presupuesto un sobrepago en los avances superior al 25% que establece la ley como tope. Acompañado de varios funcionarios, el gobernante explicó que las autoridades han encontrado obstáculos en lo que llamó un nudo legal debido a una deuda de los contratistas con el Banco de Reservas superior a los 3.400 millones de pesos. Abinader dijo que solucionar este problema resulta complicado porque hay contratistas que murieron y otros viven en el extranjero y que en medio de esto se ha tratado de negociar con algunos para rescindir los contratos y concertar nuevos a fin de superar los trámites legales. En ese sentido, el presidente dijo que se siente frustrado por no haber logrado una mayor agilización de esos procesos debido a las complejidades de los procedimientos burocráticos que deben ser cumplidos pero que, por estricto apego a la ley, el gobierno está obligado y comprometido a ajustar sus actos a los canales institucionales. Agregó que sin violentar ninguno de los actuales requerimientos, el propósito de su administración es lograr un proceso de cero burocracia. Previo a la reunión con comunicadores, el ministro Ángel Hernández informó que el gobierno pondrá en marcha un programa de bonos directamente a las familias que no han encontrado cupos en escuelas públicas. El funcionario reveló que hay disponibles cerca de 100.000 oportunidades en los colegios privados que el Estado va a financiar a fin de responder al déficit de aulas que afecta a miles de estudiantes. De su lado, el ingeniero Fernando Tavares, director de edificaciones escolares, indicó que en el año 2020 sumaban 778 planteles detenidos en procesos de construcción, 68 de los cuales no tenían ni siquiera identificados los terrenos donde serían construidos. Esto, a pesar de que ingenieros contratistas habían recibido avances de entre 7 y 8 millones de pesos. Preguntado si en estos casos en que el Estado ha sido defraudado económicamente se deberían emprender procesos legales para tratar de recuperar esos dineros, el presidente indicó que el Ministerio de Educación ha puesto esta situación en conocimiento del Ministerio Público. Entre tanto, Tavares explicó que en el caso de los contratistas, entre los que figuran además de construcciones de escuelas y politécnicos, locales de estancias infantiles y centro de atención a la primera infancia, se ha procedido a levantar cubicaciones de cortes para establecer si le deben al Estado o si es el erario el que debe pagar en algunos casos. El presidente Abinader señaló que las complicaciones para despejar ese panorama y agilizar la construcción y terminación de escuelas es tan enmarañado y difícil que algunos contratistas ni siquiera pueden recibir los pagos porque no están al día con sus obligaciones tributarias en la Dirección General de Impuestos Internos. Tavares dijo además que se está trabajando en el presupuesto para terminar unas 200 escuelas. Sin embargo, aclaró que esto no significa que empezarían a trabajar de inmediato porque hay otros trámites burocráticos que deben ser cumplidos previamente. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. ¡Gracias!